Bueno, entonces estábamos hablando de principios de interacción hombre-máquina y estuvimos revisando, algunos de estos principios están bastante descritos en Norman, como visibilidad o también el de prestación o permisividad como yo le llamo, pero es prestación, realmente el nombre que le dan en el libro de Norman. Retroalimentación, restricciones, consistencia, mapeo. La idea de todos estos principios es que me sirven como guías de diseño y de diagnóstico de posibles problemas cuando estoy evaluando una interacción. Cuando yo hago una prueba con el usuario, el usuario puede ser que no pueda hacer algo y una de las primeras cosas que voy a tener que identificar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿De qué tipo de problema estoy hablando? Estoy hablando de un problema de visibilidad, de prestación, de retroalimentación, de restricciones. ¿Cuál es el problema que puede estar ocurriendo? Estos principios no son inventados porque los investigadores que vieron esto se les ocurrió de la cabeza, sino que diseñaron una serie de experimentos, hicieron una serie de pruebas, hicieron análisis con usuarios y encontraron que estos principios son principios importantes. El hecho de que un usuario pueda ver los controles donde realiza las acciones, el hecho de que puede inferir qué es lo que se puede hacer con algo solamente con verlo, el hecho de la retroalimentación. Y en cada uno de estos estuvimos hablando en la clase pasada, cómo cada uno realmente afecta la interacción. Entonces, rápidamente voy a volver nada más a repasarlos. Voy a volver a repasarlos, pero ya los vimos. Habíamos hablado de visibilidad, que consiste en que el usuario pueda identificar dónde tiene que accionar un control o dónde se encuentra algo que satisfaga sus metas. Habíamos hablado también de permisividad o prestación, que tiene que ver con aquellos usos que la persona puede hacer de algo. Y cuando yo veo una puerta, el típico ejemplo de las puertas es el ale o empuje. ¿Esta puerta qué me permite hacer? ¿Me permite empujarla o me permite alarla? No tiene que ver con el dónde, tiene que ver con el qué puedo hacer con ella. Entonces, la prestación o permisividad tiene que ver con eso. La visibilidad tiene que ver con dónde. O sea, por ejemplo, en una puerta, ¿dónde empujo? ¿Dónde halo? Esa es visibilidad. Pero si yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Alar o empujar? Eso es prestación. Entonces, no son lo mismo. Son muchas veces complementarios esos principios, pero no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, la prestación me da el potencial de acciones que puedo realizar sobre un objeto y está en referencia al observador. Y tiene mucho que ver con el conocimiento del mundo que está en mi cabeza. La idea de un buen diseño, que tiene una buena prestación, lo que hace es aprovecha lo que presumimos que la mayoría de los usuarios ya tiene en su cabeza. ¿Sí? Con lo que ha hecho, con lo que ha aprendido del mundo. O sea, el conocimiento del mundo que está en su cabeza. Nosotros, desde que somos pequeños, experimentamos con el mundo y aprendemos ciertas leyes y ciertas reglas que no nos las enseñan explícitamente nuestros papás, sino que las aprendemos simplemente por experimentación. Porque chocamos nuestro cuerpo contra algo, porque nos lastimamos, porque inferimos la lógica de cómo funcionan las cosas. Y ese conocimiento del mundo es asimilado. Entonces, nosotros, las reglas que tratamos de aplicar cuando usamos cosas, son esas que ya tenemos en la cabeza. Entonces, el secreto de la prestación es entender estos usuarios con qué vienen ya en la cabeza, qué es lo que ya tienen dentro y cómo puedo usar eso. Entonces, por ejemplo, la idea de la tridimensionalidad en un botón, viene del uso de los botones del mundo real. Entonces, ¿qué hago yo con los botones en el mundo real? Los deslizo, los rompo, ¿qué es lo que hago? Los presiono. Entonces, si yo veo algo que parece un botón en una pantalla, digo, uy, eso debe ser depresional. ¿Sí? Ahora, obviamente, si se lo doy a un niño de un año, que recién, todavía a la final no sabe lo que es un botón, o no ha experimentado lo suficiente con botones, entonces ve eso y le da lo mismo que cualquier otra cosa. No lo entiende, no lo tiene en su cabeza todavía. Ese conocimiento del mundo no está asimilado. Pero, por eso es que hablábamos que en el diseño centrado en el usuario, entender bien el usuario, sus características cognitivas, es bien importante, porque eso me va a determinar en el diseño cuál de estos principios voy a poder aplicar o no. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho también, la clase pasada, que los elementos permisivos, mientras más permisivos son, o más prestación tengo, menos memorización necesito. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando lo que yo ya sé. Entonces, si yo aprovecho lo que yo ya sé, la persona requiere memorizar menos. Y también la otra ventaja es que disminuye el tiempo que yo necesito para interpretar lo que puedo hacer con las cosas. Sino que como que las cosas como que saltan mágicamente a la vista en mi cabeza, que es lo que puedo hacer. Y todos nosotros hemos experimentado interfaces que son como que sencillísimos y está como que clarísimo dónde está todo. Y otros que son un rompecabezas y que las cosas están allí, pero uno no sabe para qué sirven. ¿Y para qué será este botón? ¿Y para qué será este otro control? ¿Ok? Entonces, eso es importante. Habíamos hablado también de la importancia de la retroalimentación. La retroalimentación es buena no solamente para saber qué ocurrió cuando hay un error, sino también para qué sirve. Aparte de los errores, ¿para qué más sirve? Bueno, obviamente sirve para no volverlos a cometer. Pero además de aprender de los errores, ¿para qué más me sirve la retroalimentación? Para eliminar dudas. No necesariamente siempre una pantalla de retroalimentación puede ser algo que me está informando, que me da a entender algo y me elimina alguna duda. Por ejemplo, ¿ya me conecté o no me conecté al internet? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a la barrita, veo todo el tiempo esa barrita de conexión, la de las medias lunas, ¿verdad? Y eso me dice, estoy conectado. Si yo veo las rayitas pintadas, las medias lunas, ¡ah! Estoy conectado a la red de Wi-Fi. Pero no solo eso, no solamente me elimina dudas, sino que además me da información permanente para que no me pierda cuando yo switcheo y me pongo a hacer otra cosa. Entonces, esas rayitas me sirven para saber que estoy conectado, pero además me sirven para no pedirle la pista a otras cosas que puedo estar haciendo. O sea, cuando me switcheo a hacer otra cosa y regreso a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, la retroalimentación sirve entonces para tres cosas. Primero, ayudarme a entender bien los problemas que hubo o los errores que hubo. Segundo, eliminar dudas de si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal algo, si voy por buen camino o no. Y tercero, ayudarme a mantener información del estado de algo que estoy haciendo cuando yo switcheo a hacer otras cosas. Eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de manejo de la tensión. Porque los seres humanos manejamos lo que se llama el multitarea o el multitasking. O sea, no necesariamente hacemos una sola tarea a la vez, sino que hacemos varias. Y nosotros vamos switcheando entre una y otra. Y lo que pasa es que cuando switchamos de una y otra, a veces como que perdemos el hilo de alguna de las que estamos haciendo. Y vamos a ver, hay unas anécdotas simpáticas alrededor de ese fenómeno. Otro de los principios de los que habla Norman también en su libro son las restricciones. Que son limitaciones que, o simulamos limitaciones físicas, que le ayudan al usuario a entender cómo usar algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las barras tienen un recorrido, hay una dirección, hay un tope. La clase pasada hablábamos también del celular, ¿no? Que yo puedo rodar un directorio telefónico y cuando llega al final, como que rebota, ¿no? Y eso es lo que me está diciendo, hey, aquí hay una restricción. No puedes avanzar más porque a lo que le das más se regresa, ¿no? Entonces, eso me ayuda también a mejorar la usabilidad. Otro que habíamos hablado era consistencia. Habíamos hablado del ejemplo de Facebook, ¿sí? O de versus MySpace o Hi-Fi. Habíamos dicho que uno de los problemas que tenía MySpace, Hi-Fi, es que cada pantalla de cada usuario era totalmente diferente de la del otro y la gente se perdía. Entonces, ¿eso qué ocurre? Le genera fatiga al usuario. Salvo que yo diga, bueno, esa chica me gusta y quiero ver su página de Facebook y ya, pues, su página, perdón, de Hi-Fi y no me importa invertir media hora en entender lo que ella pone y dónde pone las cosas. Y bueno, uno puede tener motivaciones especiales para invertir extra tiempo en algo que uno no entiende y que no es consistente. Pero en la mayoría de los casos no estamos dispuestos a eso. La consistencia ayuda a ser eficientes, ayuda a que la gente no se pierda, a que sepa dónde está. Y eso, y los seres humanos somos curiosos porque nos gustan las diferencias, nos gusta que no todo sea igual, pero también nos gusta que sea consistente. Entonces, por ejemplo, miren, la moda es curioso, nos ponemos ropas diferentes, camisas, colores, estilos, pero si viene alguien con un pelo verde con rojo y un areta en la nariz, la gente dice, uy, ese tipo, mira, tiene el areta en la nariz y tiene el pelo rojo, qué raro. Entonces, la gente dice, demasiado diferente, ¿verdad? Me dice, no, pues uno no está acostumbrado a que los colores de los pelos sean otros que negro, café, rubio o lo que sea. Lo cual es curioso. Ahora, tal vez en un mundo donde todo el mundo se pinta el pelo y se pone aretes en todas partes, a las finales ya no nos molesta, porque ya vemos que es consistente. Si ven el punto al que voy, pero igual, si eso llegara a ocurrir, todo el mundo se va a pintar el pelo, pero probablemente uno se lo va a pintar, uno se lo va a pintar más rojo, otro más verde, uno más corto, otro más largo. Entonces, esto es bien interesante y bien importante, porque en el diseño muchas veces nos interesa buscar la consistencia para que el usuario se sienta cómodo y se ubique dónde está en cada cosa, pero por otro lado, también tenemos que dar un espacio a cierto nivel de personalización. Obviamente depende mucho de qué aplicación, para qué la estoy usando, para qué va a servir, pero ambas cosas pueden ser importantes. Y uno de los últimos que vimos en la clase pasada fue mapeo o topografía. Y el punto es, bueno, tiene que relación con qué cosa la topografía o el mapeo. La relación entre los comandos o los controles y la operación que va a haber. Porque muchas veces ciertos controles tienen alguna relación, por ejemplo, que puede ser física. O sea, según cómo los pongo en el control, hay una relación con lo que puedo hacer en el interfaz. O puede ser temporal, o puede ser lógica. Entonces, mapea o no mapea bien eso de allí. Entonces, eso es bien importante. Entonces, habíamos visto el ejemplo de las cocinas en la clase pasada, que es un ejemplo que está en el libro de Norman. Pero lo mismo nos ocurre, por ejemplo, miren lo interesante en este control remoto que está aquí. Entonces, yo tengo volumen, volumen, canal, canal. ¿Verdad? Pero yo puedo decir, bueno, yo puedo interpretar diferente. Yo puedo decir, este bajo el volumen, este subo el volumen. Y este subo el canal y este bajo el canal. Yo sé que está escrito aquí la palabrita, ¿verdad? Pero recuerden, uno siempre trata de reducir el tener que leer instrucciones. Entonces, la pregunta es, ¿es natural este mapeo que sea arriba y abajo o será mejor izquierda o derecha? Y eso es una pregunta buena para hacerse. Obviamente, nos toca probar con los usuarios para ver. Pero el diseñador puede tener una teoría en relación a ese mapeo, pero en la práctica puede ser que la mayoría de la gente lo mapee diferente. Y el mismo problema acá. Miren, este hace lo contrario. Se ve un poco borrosa la imagen, pero este es volumen baja, volumen sube. Y este es canal sube, canal baja. Entonces, porque es como un círculo. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que aparentemente en el mundo no hay una pista muy clara de cuál es el mapeo natural entre el volumen, el canal y la relación física arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, eso es un reto para mí como diseñador. ¿Cómo hago ese mapeo de una manera tal que reduzca la posible confusión y el error del usuario? En la mayoría de los televisores, el volumen, tanto el volumen como el canal... Bueno, en el volumen es más fácil. En el canal es un poquito más difícil, porque el canal no es una barra. Es el canal que va cambiando. Entonces, tú dirías, bueno, si el volumen sale horizontal en la pantalla, quizás el mapeo natural es que sea horizontal también en el control. ¿Verdad? Pero más bien creo que ocurre lo contrario en la mayoría de televisores. No estoy muy seguro, pero yo he visto muchos controles que más bien siguen este paradigma de vertical, a pesar de que en el televisor típicamente es horizontal. Entonces, es bien interesante, porque el televisor es algo que venimos usando mucho tiempo, hace mucho tiempo. Tal vez no el digital, donde me sale la información en la pantalla, no es tan viejo, pero tampoco es tan nuevo. O sea, yo desde que me acuerdo, yo creo que será los últimos 15 años, por lo menos, que todos los televisores vienen con la retroalimentación del televisor, del volumen y del canal en la misma pantalla. Y es bien interesante aquí, porque aquí hay mucho espacio para hacer mejores interacciones en los controles remotos. De hecho, si quieren hagamos un ejercicio ahorita. Traten de diseñarme un control remoto que les maneje el televisor, que les maneje el DVD y que les maneje un receptor de TV cable, no importa si es pirata o verdadero, ¿verdad? Perdón. Las tradicionales en eso, ¿no? ¿Quién no ha usado un DVD? ¿Quién no ha usado un DVD? Todos han usado un DVD, un DVD player. Claro, pero... Ya, ya, por eso, pero lo que quiero decirles ahorita es que quiero que diseñen para las funciones más básicas de un televisor. A ver, ¿qué es lo más básico que me permite hacer un televisor? Encender. Apagar. ¿Qué más me permite hacer un televisor? Subir y bajar volumen. Volumen. Cambio de canal. Y aquí hay de dos tipos, directo, directo e incremental. ¿Verdad? E incremental. ¿Qué más me permite hacer en el televisor? Ponerlo en silencio. Esa es otra. ¿Perdón? Ok, vamos a dejar... Es verdad, permite configuración del brillo y todo eso, pero por simplicidad el ejercicio lo vamos a dejar afuera. Tal vez una que quisiéramos controlar es fuente de la imagen. O sea, ¿de dónde viene la imagen? O sea, la entrada, exacto. Entrada de imagen. O sea, para que yo pueda escoger, por ejemplo, si la imagen viene del DVD o viene del sintonizador... ¿Cómo se llama? Claro, del HDMI. O sea, todos pueden ser HDMI, pero lo que yo quiero en el fondo decirle es quiero saber si viene del DVD o viene del TV cable o algo así, ¿verdad? O viene de la antena. ¿Ya? ¿Qué más? Por ahí podemos dejarlo. Creo que esas son como que las más comunes en un televisor. En un TV cable o, digamos, no sé cómo llamarlo, porque en DirecTV también es lo mismo, un sintonizador, un decodificador, eso. Un decodificador. Todos han manejado uno. Porque es caro tener TV cable o DirecTV. No necesariamente todo el mundo tiene, ¿verdad? Aunque TV cable tiene el básico, este, que no me acuerdo, que es relativamente barato. Pero bueno, trabajen en grupo y si tienen dudas. Pero más o menos las funciones son más o menos las mismas. Excepto esta. Esta no la tiene. Ni la de silencio. Pero tienen cambio de canal. Encendido y apagado. Creo que tienen también subir y bajar el volumen independientemente. Eso es ahí, ¿no? Básicamente eso. Y luego viene el DVD. El DVD, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un DVD player? También tiene encendido y apagado. Luego tiene los controles tradicionales. Pausa, play, el de avanzar, el de retroceder. ¿Verdad? El eject, ¿qué le llaman, no? Para poder sacar el DVD de la cajita, ¿no? O sea, exacto, para sacar el CD o el DVD. Puede tener más cosas, pero podemos dejar esas funciones básicas. ¿Qué tiene también? También tiene el teclado numérico, ¿para qué? Para saltarme un minuto determinado. Ok, dejemos eso, hagámoslo más sencillo. Honestamente, yo eso ni sabía que había, ni lo uso. La mayoría de las veces lo que hago es pauso, avanzo. Ah, también tiene un botón de menú para ir al menú del DVD, típicamente, ¿verdad? O sea, ah, y obviamente tiene el stop también. Tiene uno para ir al menú del DVD, y uno en el mini, y obviamente tiene flechitas, ¿no? Tiene flechas, porque las flechas me permiten manejar el menú del DVD. Normalmente los televisores y eso, como viene la configuración y todo eso, tienen flechas y todo eso, pero estamos dejando esas flechas a un lado, porque no. Ah, ya, tienen también para un botón, típicamente, pero también dejémoslo fuera para efectos. No quiero hacer el ejemplo más complicado que podamos hacer. Quiero hacer un ejemplo sencillo, simplemente para que ustedes diseñen una versión sencilla, una primera versión sencilla, ¿verdad? Entonces, en el DVD vamos a poner encendido y apagado, play, pausa, adelantar, atrasar y stop, eject, las flechas y las flechas para poder, las flechas y creo que enter o algo así, ¿verdad? Hay un enter o algo así, que es para manipular el menú de los DVDs, porque los DVDs vienen con un menú, y uno escoge, pues, el audio, los subtítulos y puede escoger en un capítulo determinado el DVD y una serie de cosas que hay como hacer, ¿ok? Entonces, asuman que van a hacer un control remoto que va a manejar esas tres cosas. Pueden trabajar en grupo, sí. ¿El decodificador qué hace más? El decodificador hace lo mismo que el televisor encendido y apagado, subir a bajar el volumen, cambiar de canal, tanto directo como incremental. Ah, perdón, aquí en el decodificador hay también la guía y las flechas. O sea, el botón de guía o menú. El guía menú lo que hace es, les muestra un directorio, típicamente uno aplasta guía, y salen todos los canales y uno con las flechas navega y también tiene el enter. Y luego tiene encendido, voy a ponerlos igual todos, encendido y apagado, tiene cambiar de canal, similar al televisor, la guía, las flechas, el enter, eso tiene. Eso tiene el DVD. Obviamente no tiene para escoger entradas, podemos asumir que no tiene para escoger entradas ni silencio ni nada de esas cosas. O sea, encendido, apagado, cambiar de canal, la guía, las flechas, el enter. Eso tiene el que maneja el TV cable o el decodificador. ¿Ok? Listo. Pueden trabajar si quieren en sus grupos de proyectos para que aumente la amistad del grupo, ¿verdad? Para que estén más compenetrados. Como lo están seguramente trabajando en sus proyectos también. Ya, adelante. A ver, ya se ocuparon ustedes, ¿verdad? Ustedes ya tienen su diseño ahí. Ya, listo. ¿Qué cosa ocupó mucha paz aquí? Eso sería bueno para no cargar. ¿Qué cosa ocupó mucha paz? Ya, bueno, no importa, ya déjalo ahí, ya. Eso, y si lo hacemos digital ahí. Como tú quieras. Sí, puede ser rápido. Tienes que explicarnos más bien cómo es. Me voy a inventar este negocio. Me voy a inventar este negocio. Ustedes no se van a... Sí. Ya mismo, ya vamos a ver que cada grupo explique. Yo me voy de camarógrafo allá atrás y les voy a... Recuerden que ese es mi segundo trabajo ahora. Ustedes explican y yo los voy a filmar ahí. ¿Y la producción? Ah, claro. Yo soy todo. Productor, camarógrafo, director, actor. A medida que se ocupen, lo van pasando el marcador, ya, para que los demás también hagan. No tiene que ser perfecto. O sea, hagan lo mejor que puedan, pero tampoco se demoren demasiado. Gracias. Sobre todo. Gracias. 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 Bueno, nuestro control remoto tiene en la parte superior al lado derecho el botón de encendido, el cual es este, vamos a tener nuestros tres botones, los cuales nos van a permitir escoger entre cables, TV y DVD. En la parte de en medio es la sección D, volumen y canal. En lo que es el centro es para lo que es la selección. En la parte más abajo viene la selección de canales para seleccionar directamente. También viene el menú, el silencio y más abajo, al último, encontramos la parte que es para el DVD. Pero, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si queremos usar el cable, vamos a usar canal y volumen. Y para ingresar algún canal directamente, podemos seleccionar el teclado numérico y presionar enter o salir directamente. Y también el menú, para ver el menú, también puede tener este silencio. Y para el televisor también va a servir como para cambiar de canal, para subir volumen, el silencio y el menú. Y en cambio para el DVD, este va a servir, estos mismos para hacer canal van a servir como las flechas, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Entonces van a tener también ese mismo uso, según el mando. Y los, así mismo el teclado va a tener para, como tienen los DVD, para ir a un tiempo específico. Y el menú, para ir al menú del DVD y las opciones aquí de retroceder, play, adelantar, pausa, stop y para sacar el CD. Muy bien. Un aplauso. Y el menú. Me dejaron solito. Buenas noches con todos. Este control es bastante sencillo, pero es táctil. entonces aquí tenemos el botón de encendido y con eso ya tenemos prendido el televisor y vamos al siguiente botón que es este, con este seleccionamos y vemos en el televisor de la pantalla si tenemos el DVD, la televisión que sería la antenita esta o la televisión, perdón o la antena que sería el cable o la televisión satelital aquí tenemos al presionar este se nos desplaza una pantallita con los 10 números de 0 a 9 y luego de haber presionado cualquiera de esos números, tenemos en la pantalla nuestro número y presionamos enter y con eso tenemos el canal deseado entonces bajamos o subimos el volumen bajamos o cambiamos el canal para el secuencial, cambiamos de canales secuenciales y con esto tenemos el muteado del volumen cuando nosotros presionamos este botón, tenemos dependiendo de si estamos en la en la televisión por cable o por satélite, tenemos el botón de guía, aquí nos va a decir guía si estuviéramos en la opción de DVD acá arriba, tendríamos aquí aquí diría menú y con eso tendríamos el menú vamos en la en la parte que sería DVD si esto fuera DVD, aquí sería menú y aquí tendríamos estos botones hacia atrás, hacia adelante y este es el botón de stop aquí tenemos el botón de open o close ya, si tendríamos el botón de guía en el caso de televisión por cable estas serían flechas flechas hacia atrás, flechas hacia adelante para seleccionar el el track que deseamos en el en el DVD y ya lo sacamos me parece que eso es lo más sencillo que podríamos explicarlo del control muy bien, un aplauso no sé si me falta algo más no, está bien vamos con el siguiente me faltó un botón vamos, vamos ya ya, nuestro control tiene lo que es básico para encender y para apagar tenemos lo que es lo que es el codificador lo que es el DVD y la televisión o sea, lo que es el cable TV tenemos la parte básica que nos va a permitir cambiar el canal y también subir volumen y cuando seleccionamos lo que sea DVD o TV nos va a permitir retroceder o adelantar tenemos los botones bueno, lo que agregó que es el mood y tenemos para también retornar y cuando tengamos este DVD o TV nos va a permitir también poner play o stop el avanzado rápido el avanzado rápido y el reloce el pausa y el leyes ya, nos permite hacer el USB el grabar porque hay DVDs que tienen la opción de grabar y tiene el botón de code para codificar cualquier televisor en este caso no muy bien un aplauso ¡Gracias!